Bienvenidos a Shavuot Languages. Aprendamos juntos la escritura hebrea. El idioma hebreo tiene 22 letras. Algunas de ellas tienen una forma final cuando se escriben al final de las palabras. En hebreo estas se llaman sofit. Entonces comencemos con la escritura imprenta, que se encuentra en la Biblia hebrea, periódicos, carteles, etc. Lo haremos en seis filas para memorizarlas fácilmente. Alef, Pet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Jet, Tet, Jod, Kaf, Kaf sofit, Lamed, Mem, Mem sofit, Nun, Nun sofit, Same, Aín, Be, Pé, Pé sofit, Sad, Sad, Sad sofit, Cof, Res, Shin, TAF La única letra que sobresale por arriba es la letra LAMEB Y las letras que sobresalen abajo son CAF SOFIT, NUN SOFIT, PE SOFIT, SADE SOFIT y COF Luego procedemos con la escritura SCRIPT que se usa para escribir a mano También lo haremos en 6 filas Aleph Bet Gimel Talet Hey Vav Zain Het Tet Yod CAF CAF SOFIT LAMEB MEM MEM SOFIT NUN NUN SOFIT SAMET AI PE 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 SOFIT TSADE TSADE SOFIT COF RASH TSAB 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 Cinco de estas letras se extienden más arriba de las demás, estas son TET, LAMEB, PE SOFIT, TSADE y SADE SOFIT Y tres de estas letras se extienden más abajo de las demás, CAF SOFIT, DUN SOFIT y COF, esto les servirá de referencia para escribir hebreo Si deseas practicar tu escritura, puedes imprimir estas plantillas con fuentes estilizadas bajando el brillo para que escribas sobre ellas, te ayudarán a aprender en tiempo récord Shavuot Languages dicta lecciones online de inglés e inglés técnico orientado a la Biblia Estudia desde la comodidad de tu hogar sin perder tiempo en tráfico y sin gastar en pasajes Si estás interesado o interesada, no dudes en contactarnos al email shavuotlanguages.gmail.com Y nuestro contacto por Whatsapp en Perú es 959-235-825 Gracias por acompañarnos en este mundo maravilloso de la Biblia en más de un idioma Un fuerte abrazo y leí traot, adiós